¡Aplausos! ¡El abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo se empapó! Una Buenos Aires peligrosa, insegura más aún para el secretario de la Junta. Mariano, aquella noche, miró otra vez de la ventana y lo recorrió un escalofrío. Debía llegar a su casa. Le comunicaron que estaba detenido y le informaron de su condición de reo por intriga y que se le había extraído a las islas. Lo condujeron al muelle. Y a falta de otro medio, la subió Nancas. Y comenzó el camino a casa. Tuvieron que detenerse muchas veces. Paula no aguantaba el dolor. Finalmente, Paula Albarracín de Sarmiento alcanzó a llegar a su casa y dio a luz a Faustino Valentino, a quien llamarán en casa Domingo. Sí, había nacido el futuro gran maestro. El gran caudillo sarteño la condecoró como capitana del ejército. Así sucede con quienes comparten la misma bandera. Hágalas flamear en el Alto Perú. Así lo haré. El español no pasará Con mujeres tendrás que pelear Juan Azulúy, flor del Alto Perú. No hay otro capital más valiente que tú. Esteban de Luca, el poeta, se adelantó entonces y comenzó a leer el poema que le encargá a la Asamblea Vicente López y Plana. La Asamblea Vicente López y Plana. ¡Fuerte el aplauso para nuestros actores! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!